nuevo vídeo gente vamos a ver dos cosas súper importantes una hoy vais a tener dos vídeos en el que voy a reaccionar a Lidkila no sé cómo se pronuncia vale Lidkila y una te va a quedar de Martín Palermo y quería decir a la gente de River que no haya discusiones en los comentarios de mis vídeos vale porque yo no soy ni de River ni de boca ni de ningún equipo y la segunda cosa importante que os quería comentar es lo siguiente y prestar bastante atención si quieres salir en un vídeo en este canal se me ha ocurrido la siguiente idea en el canal secundario os explico la idea entera pero os hago un breve resumen aquí voy a hacer una serie de vídeos centrándome en Latinoamérica de la siguiente temática una temática que ya han hecho muchos youtubers pero de esta forma creo que ninguno quiero que me digáis que compraríais con 20 euros ya sabéis que aquí en Europa bueno en España yo vivo en España manejamos los euros no pues con Google seguro que sabéis hacerlo todos ponéis 20 euros a pesos a soles a la moneda de vuestro país ya sea de Argentina Chile México Paraguay me gustaría que me pusierais una lista de la compra que haríais con 20 euros para centrarnos yo por ejemplo con 20 euros euros aquí en España no podría hacer muchas cosas vale porque aquí en España los precios cada vez están más altos vale porque cojo 20 euros no sé así un poquito a voleo no y digamos que haré una serie de vídeos informativos sobre vuestros países que se puede comprar con 20 euros europeos allí todo esto que os he contado lo tenéis en mi canal secundario vale y todos al canal secundario y en el último vídeo ahí tenéis toda la explicación y en los comentarios de ese vídeo en este no en los comentarios de ese vídeo me ponéis una lista de la compra y bueno que no me enrollo más que lo tenéis ahí en el canal secundario resumido por favor y todos los que podáis ahí y ayudadme a hacer el vídeo que vais a salir en los comentarios o sea en los comentarios de ese vídeo me lo ponéis y vais a salir en el vídeo muy importante que me pongáis el país del que sois y bueno vamos a reaccionar a una te va a quedar estoy aquí como de chill pero vamos a teletransportarnos medio metro más adelante con la magia de la edición guau me he teletransportado medio metro con la magia de la edición si no no hubiera sido capaz gente empezamos en 3 2 al madrid si le vas a hacer un gol al real madrid oye que madrid es mi equipo que sean dos y ganemos la copa si vas a hacer 100 en primera que el 100 sea con una pierna rota si vas a errar 3 penales que sean con argentina y en el mismo partido pero no te quedes con las ganas de meter otro pegándole con los dos pies si vas a volver una noche contra river pate al menos una vez al arco si le vas a hacer tres goles a estudiantes la fecha que sigue a gimnasia es el e4 si vas a ser goleador de un equipo y de un torneo no te olvides de que sea record si vas a aprender a cabecear que te nombren el mejor del mundo entero si un día te guardas un cabezazo levanta el pie y hacelo de chilena pero si en la mitad de la cancha la ves volando abri los ojos apunta y sacalo si te vas a colgar del travesaño cuando te bajes que sea festejando si te quedan 60 metros por correr mira primero al arquero adelantado si te van a convocar para el mundial hace el gol que nos va a clasificar y si te ponen 10 minutos a jugar espera el rebote que una te va a quedar si hacer un gol es como tener un hijo son tus bisnietos los demás equipos si se te rompe la tibia y el peroné ni se te ocurra festejar en una pared si sabes que te van a criticar teniendo la mano que los tenga que callar y si sentís que ya no das mas sabe que desde el cielo siempre alguien te va a cuidar si te van a criticar si te van a convocar para el mundial hace el gol que nos va a clasificar y si te ponen 10 minutos a jugar espera el rebote que una te va a quedar una te va a quedar para Martín el tercero una te va a quedar Martín un vídeo que me ha gustado muchísimo sobre todo por la canción me ha molado muchísimo la canción la verdad el principio del vídeo digamos que bueno pues festeja que le marca al Real Madrid y... no es broma, es broma a ver si ha marcado al Madrid y es recordado pues ole por él y ole por su equipo por Argentina y por todo lo que queráis pero que no se vuelva a repetir que en una canción decís que ha marcado al Madrid y no a Barcelona antes de acabar el vídeo os diré que Martín Palermo es un jugador muy conocido aquí en Europa ya os digo que no tanto como en Argentina obviamente por cierto os he puesto en Youtube en la pestaña de comunidad pues eso unas palabras un poquito emotivas sobre lo de Miriano Salah o Salah o no se como se pronuncia pero bueno aquí en España se ha hecho mucho eco de la noticia y simplemente deciros que lo siento y que le doy el pésame pues obviamente su familia no va a ver este vídeo pero bueno de algunas no se ni como decirlo porque me estime joder no se que me voy a poner tan serio con esto pero simplemente deciros que bueno que lo siento y que se ha hecho eco toda España en esta noticia y es muy triste y que no se si era muy conocido ese jugador en Argentina pero bueno simplemente me sentía un poco pues con la obligación de decir estas pequeñas palabras aunque no haya dicho prácticamente nada simplemente pues eso que es una pena y que lo siento mucho ya sabéis que en mi canal subo muchos vídeos de fútbol y sobre todo de Argentina de Latinoamérica y eso y bueno simplemente quería deciros eso vale y nada no os quiero entretener más ya sabéis que en el canal de la descripción me podéis dejar ahí lo que os he dicho a principio del vídeo que por favor que vayáis todos los que podáis al canal de la descripción que es mi segundo canal y en el último vídeo en los comentarios primero ver el vídeo si queréis y en los comentarios me ponéis qué lista de la compra podríais hacer con 20 euros ya sabéis que dentro de un rato bueno dentro de un rato unas 4 horas vais a tener el vídeo de Litkila vale los mejores momentos voy a reaccionar me habéis pasado un enlace y nada me lo voy a descargar que es de la página El Rincón del Gallo y eso y luego lo reacciono y que nada gente muchas gracias de verdad nos vemos en otro vídeo y ojalá siga creciendo el canal de la misma forma bueno os lo explico en otro pequeño vídeo por si quedan dudas os lo explico directamente a través de este vídeo vale ya sé que soy un poco pesado pero quiero dejarlo bien claro toda la información la tenéis en el canal de la descripción de acuerdo de verdad os pido ayuda y todos los que podáis que me ayudéis simplemente a través de internet lo podéis hacer no hace falta que vayáis a un supermercado de vuestro país pero por qué necesito ayuda porque sé que de Argentina va a haber mucha gente que me ponga en los comentarios qué lista puede comprar vale la lista de la compra voy a dejar 4 o 5 días y a ver cuántos países o a ver cuántas personas representando a su país me pone una lista de la compra vale que a lo mejor 20 euros se da para poco bueno da igual me ponéis 4 o 5 cosas que podáis comprar de comer de aseo de lo que sea vale que da para mucho pues todo lo que queráis todo lo que podáis vale pero que llega a 20 euros y que no se pase vale si se pasa me lo ponéis simplemente eso porque os lo quiero explicar a través de este pequeño vídeo por si no queréis ver el vídeo de la descripción entero por si os aburre y directamente ya con este os enteráis de todo lo que tenéis que hacer vale pero tiene que ser en los comentarios del vídeo que os dejo en la descripción tiene que ser en ese vídeo vale cogeré los mejores comentarios los recortaré pondré vuestro nombre vale que salga vuestro nombre y os daré las gracias y luego yo explicaré pues fijaros con 20 euros de aquí de españa de europa podéis comprar en argentina esto en méxico esto en paraguay esto increíble reaccionamos a eso y os doy mi opinión vale nada no creo que haya mucha gente que haya llegado hasta esta parte si ha llegado hasta aquí házmelo saber en los comentarios porque no creo que hayáis sido capaces de ver todo el vídeo la reacción y luego toda esta parte porque yo creo que soy un poquito pesado pero venga muchas gracias a los que hayáis llegado hasta aquí que creo que habréis sido 5 personas como mucho